Hola que tal amigos como estan, sean bienvenidos a un video mas de Captain Suvaza Dream Team En esta ocasión empezamos temporada nueva, vamos a ver que tal nos va Traemos un equipo nuevo para que lo vean Bueno no es tan nuevo, solamente le hemos hecho algunas modificaciones Vamos a ver que tal, yo antes tenia el Misaki del 97 pero como saben el es super reserva Entonces nosotros lo que queríamos usarlo era el tiempo completo, entonces la verdad no servia del todo bien Mira donde esta Misaki del 97, donde esta, a ver Aquí esta mire, entonces las técnicas A que ya las teníamos farmeadas, las puse ahorita este al Nukesaki Bueno ni tan farmeadas, ni siquiera las 70 las tengo las 2 Y pues un pase S20 a ver que tal nos va, y por supuesto el cabezazo en picado doble a la 80 como tiene que ser Este es de nuevo equipo que voy a estar ahorita jugando con el, a ver que tal nos va La verdad es que de la banca no tenemos mucho, solamente por si nos toca contra unos japoneses pues metemos a Hensou Este me acaba de salir no lo tengo farmeado Natureza mas o menos farmeado si Pero la verdad esta esta cabrono para que lo meta y en vez de Roberto no se Bueno Nita que la verdad solamente tiene el tiro del halcón ix La verdad de ahí en fuera no esta nada farmeado Y pues este su orimachi que también es super reserva pero pues no esta muy farmeado Entonces pues en 7 es el equipo principal Vamos a ver que tal nos va, esperemos podamos ascender Ok al parecer nos toca un japo verde Por el genzo, bueno este es este platino 4 Yo pues como acabo de ascender a platino Este pues tiene mucho mas experiencia y tiene un equipazo eh, déjame decirte Tiene en la banca ese natureza que pues ya lo conocemos Como caga el palo el cabron Comenzamos a ver Irnos por este compa Que nos activa el fútbol extremo ya saben que Por cada duelo que ganamos un 5% Vamos a ver, no nada, entonces Recateamos, son 5 Hacemos un pase Este pues son 10% A ver si pasamos A ver Ok Pues vamos a regatear Hacemos un pase a A Roberto y hay que Ok Uh, lo pasamos Que llegas Si Si Gawo es un monstruo Osea no lo puedes pasar de caballo Tengo que tirar pero Me veo difícil Si No lo voy a pasar Uh, me adivinó el maldito Uh, pero ese crítico eh Crítico papá, crítico Ok pasa Recateamos Recateamos Y vamos a probar a Al buenísimo Nukisaki A ver que tal arma Vamos Ok Vamos a entrar Al área Nukisaki Por favor No la cortes Nukisaki Venga papá, venga Este es su debut eh Este es su debut eh Este es su debut eh Este es su debut Esperemos Pueda Pueda anotar en su debut Fútbol extremo Tan rápido Y ese crítico Oh Mierda Ya ni pedo Ya ni pedo Que no es fútbol extremo Yo creo que la va a pasar Entonces vamos a intentar interceptar A ver que tal nos va Uh, los dos eh De Rainbow Pasor Fácil Que tiene Uh, tío Tío, re hijo aéreo Nos va a mandar a volar Fácil 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 Oh Ese crítico eh Si Mala suerte Mala suerte Llegan Bueno Bueno No se quiera tiene este tiro Y no El El Flash Raihu Que ese De pleno Si nos hace mierda No Esperemos un buen crítico Ok Tienes que pararla Venga, venga Buena quien Buena Tekeishi Vámonos Ok Ok Chinga la madre A ver si paso eh A ver voy a intentar A ver voy a intentar Ok, buen crítico De oro Bueno, bueno 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 Buena Buena Eh Vamos a No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Chet La cague ahora sí pensé que iba a mandar centro corta, corta, no, que va a cortar, corta, buena ok, medio tiempo, 0-0 creo que he tenido más oportunidades que él, pero pues, que ve que tal nos va en el segundo tiempo, yo creo que así me quedo, así estoy bien vamos a dar lo más seguro es que él vaya a meter a las espadas y a natureza, es lo que yo pienso sí, uh, Kishida, eh no metió a natureza, quién sabe por qué, a lo mejor no lo tendrá acá tan farmeado, o quién sabe su base, va a ser pared, lo más seguro pase, para quién, corta no mame, lo dejaste solo bueno, nos cargó el payaso crítico o no sale que en este momento de brillar rífate a la compa Un poco de plata A huevo, toma la perro Ok, da la suerte de ese güey, todos los rebotes le caen Ok, activa el fútbol extremo Uhhh, pero que este güey, que técnicas, chingada Entrada, que no tengo farmeada la intercepción Más seguro es que la pasa a este cabrón Pero a quien, a Kyuga de nuevo Oh no, Roberto ya nos llevó la chingada Ahora sí ya nos cargó el payaso Vamos Ken, tú puedes, vamos Un crítico, eso chingada Tomala perro Vámonos güey, vámonos recio No tiene buena intercepción, así que voy a intentar pasarlo Me adivinó, maldito Ese crítico de oro Nos vamos a ir a tiempos extras A huevo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Pisa, pisa Hola, compadre Vámonos Mira, sonradil Vámonos 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 Ver qué pedo No Dame Su Uhhh Este sí es un anulín Eh Hostia No mames Entra, entra, entra Vamos Entra Entra Solo Entra Huevo Y sujeta no tenemos crítico pero pues tenemos la pasiva activa vamos vamos todo o nada todo o nada a huevo chinga vamos a huevo y ahora pues vamos a defender por qué este juego se va a lanzar todo para enfrente y hay que aguantarle yo voy a hacer esto y por si no es que no le hace nada está cabrón, va a ser pared chingas la cagué si le habrá dado intercepción chance si lo parábamos no seas mamón no seas mamón no seas mamón no seas mamón es que sí la cagué es un monstruo es un monstruo MVP del partido Ken A huevo EXPERIENCEL nos sigan viendo en esto que va a ser el camino a la gloria vamos a intentar llegar a ser super estrella con este equipo que así como va avanzando el tiempo yo creo que lo vamos a ir mejorando subiendo sus técnicas a ver si incorporamos otros jugadores y como ahorita este fue el debut de Nukisaki pues este lamentablemente no notó gol pero yo creo que no decepcionó y pues los esperamos en el próximo video